Amigas y amigos continuamos y ahora vamos a enfocarnos en salud pública y existe al menos en Estados Unidos un interesante debate y es que hay una disponibilidad bastante importante de vacunas y todavía el índice de inmunización está anclado en 54% de acuerdo a cifras proporcionadas por los propios centros para control y prevención de enfermedades. Ahora se aceleran los pasos para que aquellos quienes llevan ya dos vacunas del fármaco Pfizer-BioNTech puedan colocarse la siguiente dosis. Recientemente, hace tan solo días, una publicación de científicos que formaban parte también de la FDA así como también de representantes de la OMS han apuntado que no es necesario colocar la tercera dosis puesto que en estos momentos la efectividad supuestamente de las vacunas Pfizer-BioNTech en sus dos dosis son completamente efectivas, son completamente positivas quiero decir. En base de esto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Atender el llamado o colocar una tercera vacuna? ¿Esperar para ver qué más dice la ciencia? Vamos a consultar la opinión de un experto amigo de esta casa. De inmediato nos conectamos por la vía digital con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico experto en ingeniería biomédica. Doctor, ¿al frente de qué estamos? Es un dilema, pareciera, además tenemos en nuestro peso la gran paradoja de que hay muchas vacunas y no hay gente para vacunarse. Sí, bueno mira, aquí hay dos posiciones. Primero, hay una gran necesidad mundial de vacunar la mayor cantidad de población con al menos una dosis, porque la situación mundial está bastante difícil en presencia de esta variante delta que muchos países que ya habían superado esto, como Australia y como Israel mismo. Ahora estamos viendo pues un resurgimiento en el número de casos y en el número de hospitalizaciones producto de esta variante del virus. En ese sentido pues el clamor mundial es para que los países desarrollados distribuyan más de esas vacunas al tercer mundo para vacunar la mayor cantidad de la población mundial, ya que hasta que esto no se logre, ningún país va a estar seguro. Ahora, por otro lado, ya hay evidencia, la misma empresa Pfizer lo ha hecho público, el hecho de que se disminuye progresivamente la eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad a medida que pasan los meses. ¿Qué tantos meses? Originalmente se han hablado de ocho o nueve meses. Más recientemente, en las últimas 24 horas, Pfizer dice que sugiere su data, la data que ellos tienen de la eficacia de su vacuna en poblaciones que ya han sido vacunadas, que se necesita un refuerzo después de los seis meses, una nueva dosis. De tal manera de que eso ha creado polémica, hay gente en el FDA que parece no estar de acuerdo con esta posición, pero si la compañía fabricante está diciendo claramente que sus datos estadísticos y ellos acaban de someter estos datos a la FDA para para proponer la idea de que toda persona que ya tenga más de seis meses de vacunado con la segunda dosis se vacune de nuevo, es algo que llama la atención. Ahora, doctor, en este dilema entonces, ¿qué es lo recomendable? A ver, porque tendríamos entonces que acudir a un experto, a nuestro médico de cabecera quizás, mantener siempre obviamente las medidas de restricción, el higiene, mantener la distancia, el uso de la mascarilla, porque es un hecho, el COVID todavía está entre nosotros, pero ante esa duda, por ejemplo, se me vence a mí el tiempo, el lapso y ya soy doble vacunado, ¿debería entonces apurarme para colocarme la próxima vacuna? Espero entonces, y estoy aprovechando para hacerme la consulta de inmediato, doctor, si quiere después me pasa la factura. Doctor, ¿qué debería hacer? Primero, depende del estado de salud, depende de tu edad, depende de tus condiciones de riesgo. Si tú eres una persona mayor de 50 o 60 años, si tienes enfermedades, digamos, previas, como la diabetes, la hipertensión arterial, si estás muy obeso, si en condiciones de reposo tienes dificultades para respirar, si subes 4 o 5 pisos de un edificio y no puedes con tu respiración, yo diría que es apropiado que te vacunes, porque el riesgo de que te dé y que te veas en una situación precaria por tu condición de salud es alto. Si tú tienes una enfermedad autoinmune, si tú estás recibiendo algún tipo de esteroide que pueda comprometer tu inmunocompetencia, si tú has sido trasplantado, si tú eres un paciente en diálisis renal, tu salud es muy marginal, entonces tú te ves beneficiado de una tercera doce. Si tú eres un individuo de 28, 30, 40 años, sano, en buenas condiciones generales, con un buen peso en proporción a tu talla, mira, realmente las estadísticas dicen que tú no estás tan amenazado de que si caes con COVID te compliques. Puedes caer, pero no te vas a complicar. La gente que se está complicando es gente en esas categorías que antes describí. Doctor, y ahora, en esta, digamos, el rendimiento de esta vacuna, tanto de Moderna, Pfizer, los fármacos de Johnson & Johnson, obviemos la tercera dosis en el mismo lapso, en el mismo ciclo, pero quizás el próximo año entonces sí va a haber que reforzar con la colocación de la misma que se suministró al principio, y esto lo digo en función de lo que nos acaba de mencionar, que la efectividad se va reduciendo con el transcurrido de tiempo. Nadie lo sabe, José. Todo va a depender de lo que encontremos, de la prevalencia de la variante viral el año que viene, del número de casos que haya. Por ejemplo, en aquellas comunidades donde el número de casos prácticamente desaparezca, esas comunidades se pueden dar el lujo de no optar por no vacunarse de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque es que el virus no está presente en esas comunidades. Aunque pueden presentarse situaciones como la que se presentó en Australia, que después que el país había llegado a tener varios meses de no tener ni un solo caso de COVID, llega un viajero con la variante Delta, y desde junio de este año hasta agosto y septiembre de este año, han vuelto a escalar los casos en Australia, producto de una entrada de una persona contagiada por la variante Delta. Eso te da una idea de que hasta que el resto del planeta no esté vacunado y protegido, vamos a seguir con esa posibilidad de que aún cuando estemos bastante bien en una comunidad, porque nadie de los que están está infectados, siempre hay la posibilidad de que llegue un paciente extraño, extranjero, y traiga el virus. Sí, y bueno, vimos también la experiencia de Israel, donde cómo habían logrado también vacunar a gran parte de la población y han tenido precisamente problemas con la variante Delta. De hecho, un estudio reciente avala precisamente la colocación de la tercera dosis, porque de acuerdo a los datos del organismo en Israel, aseguran que son 95% más eficaces la acción de repeler el virus con la colocación de la tercera dosis. Hay que esperar, sin duda. Doctor, le invito a que nos aguarde tan solo unos instantes, porque tenemos que hacer un corte, y quisiera preguntarle sobre dudas que tienen en estos momentos los integrantes de nuestra distinguida audiencia, sobre todo en relación a la interrupción que pueda ocurrir en el suministro de las vacunas que se están dando en estos momentos en Venezuela. Sabemos que en nuestro país existe una grosería con lo que es la discreción para la colocación de las vacunas, y las personas pueden perder incluso la vigencia o el efecto de la primera dosis. Entonces, hay algunas inquietudes que quisiera consultarlas con usted. Estamos conectados por la vía digital con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico experto en bioingeniería. No se partan, ya volvemos. Gracias.